Petro se refugia en sus delirios ante fracasos en las calles y revés judicial. El presidente colombiano propuso renunciar a la jubilación sin explicar cómo el estado podrá pagar pensiones a más personas sin trabajar con menos cotizados. Este delirio lo soltó poco después de que el Contejo Estado le ordenara disculparse con todos los que ha llamado asesino, por marico estar su descontento con el gobierno gritando fuera Petro, y mientras la asistencia a su manifestación de este jueves era visiblemente escasa. Columna de José Gregorio Martínez para Pan & Post Los delirios del presidente colombiano Gustavo Petro no tienen límites. No conforme con haber convocado este jueves a una marcha en apoyo a su denuncia de que le quieren dar un supuesto golpe de estado por la investigación que llevó al Consejo Nacional Electoral CNE a determinar que su campaña violó los topes de financiamiento. El mandatario izquierdo insistió en que existe un presunto plan para asesinarlo y propuso rebajar la edad de jubilación en el país, sin explicar de dónde saldrán los recursos para el estado mantener a una mayor cantidad de personas sin trabajar. Quizás fue el fracaso de la convocatoria lo que llevó al jefe de estado colombiano a soltar tantas barbaridades juntas. En un recorrido de Pan & Post por la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde se concentraría en todos los manifestantes que marcharon desde varios puntos de la ciudad, se pudo observar la baja asistencia, pese a haber llenado gran parte de espacio por cartas y torres en los que se vendían artesanías, libros y comida. También llamó mucho la atención la presencia de más banderas de Palestina y del M-19 que Colombia. Conversamos con varios de los manifestantes quienes repiten el mismo discurso de Petro sobre su puesto golpe de estado en marcha, pero haciendo insólitas señalamientos sobre los presuntos responsables, los medios de comunicación y el Congreso por no aprobar sin cuestionamientos todas las polémicas reformas del mandatario colombiano, ignorando la separación de poderes y olvidando que durante el gobierno del presidente Iván Duque, desde la oposición, Petro vieron un paro que se extendió por más de dos meses para impedir que se aprobara la reforma tributaria propuesta entonces por el Ejecutivo. ¿Vivir sabroso del estado? Ahora, el presidente Gustavo Petro que insiste con la tesis del golpe de estado e invita a sus seguidores a propagar su mensaje, pretende presionar en las calles a la Corte Constitucional para que no ponga obstáculos a la reforma pensional, que está bajo revisión del alto tribunal y sube además la vara con otro de sus delirios populistas. Yo sí creo que la humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos de estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce, dijo el líder izquierdista frente al reducido grupo de seguidores que no acompañó en la plaza de Bolívar. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¡Qué bala! ¡Qué equivocación tan garrapada! Fueron las palabras textuales de Petro en su más reciente delirio socialista cargado, únicamente de buenos deseos, pues seguramente quienes lo aplaudían no lo sanaban que al reducir la edad de jubilación, también disminuyan las cotizaciones de donde salen los recursos para financiar las pensiones. Actualmente, la edad para pensionarse en Colombia es de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, lo cual ya está por debajo de la media de los 27 países de la Unión Europea que se ubica en 65 años. Promover la mediocridad e improductividad ha sido una de las principales herramientas del socialismo para hacer que los ciudadanos dependan cada vez más del Estado. Por eso, Gustavo Petro prácticamente desincentiva la generación individual de riqueza al asegurar este juez frente a sus seguidores que en largas jornadas de trabajo son para esclavos. En ese mismo orden de ideas lanzó un pedido delirante. No gane más al pueblo. La riqueza está en el tiempo libre para disfrutar la vida. Ni loco ni paranoico. Sobre el supuesto golpe de Estado para derrocarlo, pese a que le falta menos de dos años para terminar su mandato, Petro reiteró que es cierto que a Petro lo quieren matar. Citando al embajador estadounidense en Colombia, Francisco Palmieri, ya que según el jefe de Estado colombiano, los gringos van a defenderlo. Yo no sé si pueda lograr que no me maten. Yo tengo ahí un ángel, San Gabriel Perandísimo, que hasta ahora no ha dejado que me maten. Agregó mientos asegurado que no está ni paranoico ni loco. Esto justamente ante los recientes episodios que han hecho dudar sobre su estado de salud militar. Y es que en otro de sus tantos delirios, el presidente colombiano llamó recientemente asesinos a quienes gritaban en cualquier espacio público fuera Petro o muestran un cartel con esa consigna, como ha ocurrido en eventos deportivos como partidos de fútbol por las eliminatorias sudamericanas y en los encuentros de la pasada Copa América que se celebró en Estados Unidos. Pero lo que inicialmente fue una muestra de abuso de poder, este juez se convirtió en otro revés para el mandatario, ya que el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, le ordenó disculparse públicamente con los colombianos tanto a través de cuenta personal en la ley social X como en la de la presidencia y en la del departamento administrativo de la presidencia de Alfred con el fin de aparar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la protesta, a la participación política y a la oposición de los ciudadanos que han utilizado la frase fuera Petro como acto de inconformidad política. Si bien Pedro acató la orden, la disculpa no vino fuera. El mensaje insistió en su tesis de manera figurativa en que este tipo de manifestaciones ciudadanas apuntan a un asesinato. Las personas que gritan fuera Petro no son asesinos, disculpen, pero sin ser mis electores quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la democracia.